La actuación del yucateco Henry Martín se convirtió en tendencia en las redes sociales tras registrar su primer gol enfundado con la casaca americanista y por sus declaraciones al comparar que está sintiendo lo mismo que cuando tuvo la oportunidad de estar en la selección mexicana. Antes, en declaraciones realizadas a los diversos medios de comunicación que lo entrevistaron tras el partido en el que las Águilas vencieron 4-1 al Zacatepec en partido de preparación para el torneo clausura, el delantero mencionó que jugar con el América se compara a hacerlo con el once nacional. Si se compara con los reflectores, con los aficionados, con el ritmo de juego, yo creo que sí se compara bastante, señaló Martín, quien también mencionó que espera prenderle mucho a Oribe Peralta, con el que está haciendo mancuerna en el ataque. Estoy contento con Oribe, lo estamos haciendo bien porque tenemos el estilo de juego parecido, pinta bien, quiero prenderle todo a él, todo lo que hace y ha hecho y lo que ha enseñado adentro de la cancha es la paciencia, eso de haber fallado una, que no me lamente, que piense en la que sigue, agregó. Notivisión